Amigos de Paralax Reviews, pues estamos de regreso con su sección de Buffy, muchas gracias a la gente que vio nuestro primer video, pues no fue poquitos, o sea, mucha gente sí, afortunadamente le gustó el tema, y más afortunadamente que mi querida Ruby aceptó hacer un segundo video, yo le agradezco mucho, mucho, mucho que me haya aceptado esto. ¿Cómo estás, mi querida Ruby? Hola, buenas noches, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien aquí, mira, pues vamos a hablarte lo que es la primera temporada de Buffy, ya en el video pasado hablamos de sus diversos orígenes, y pues aquí vamos a hablar de esta primera temporada que pues obviamente por muchas razones, pues fue como el partir de muchas cosas que íbamos a ver a lo largo de la serie, pero muchas otras cambiaron y afortunadamente para eso, ¿no? Porque sí, creo que no cuajaban muy bien, y pues este, pues vamos a hablar de personajes que se agregaron durante la temporada, nuestro capítulo favorito y el final. Este, no sé, yo de los personajes que voy a mencionar es alguien que, que pues ya está grande, que era la señorita Callendar, ¿a ti qué tal te cayó la señorita Callendar? Muy bien, me parecía perfecta para Giles. Sí, pero ya ves que ellos al principio como que no se llevaban bien, ¿no? Así es. Y esta onda de que de repente ella, este, fuera como también como conocedora del oculto, ¿te pareció bien o te pareció medio forzado? No, estuvo muy bien porque pues es el parteaguas de Willow a ser bruja, aunque ella no era bruja, pero ella le enseñó algunas cosas. Sí, claro, sí es cierto. Y sí, bueno, aquí, y me gusta mucho porque la señorita Callendar es como, como un, este, pues una proto Willow, ¿no? Porque es lo que Willow iba a ser años después, que aparte de, de manejar la brujería, es un genio de la computación. Así es. Y hablando de, 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 bueno, ¿tú qué personaje incluirías en estos que como que se agregaron ya después del origen? Ah, digo, obviamente Cordelia tiene mucho más peso, ¿no? Durante la serie, pero no sé si tú tuvieras otro personaje del que quisieras hablar. Yo diría que Amy, pero pues no se agrega inmediatamente, salen algunos capítulos, pero ya, por ejemplo, en la sexta temporada es muy importante. Claro, sí es cierto, y hasta tiene como que una relevancia, ¿no? En la temporada. Sí. Qué cierto, yo no me acordaba de eso, qué bueno. Bueno, ya lo mencionaremos cuando hablemos de la sexta temporada. Y sí, esos dos personajes, y obviamente, eh, hablamos muy poco en el video anterior de Ángel, y Ángel de repente cambia radicalmente de ese como vampiro medio sarcástico y que hace bromitas, y paulatinamente se va haciendo más frío, ¿no? ¿A ti cuál te caía mejor? El del principio. ¿Ah, sí? ¿Como más bromita? ¿Cómo crees? Pues es más bien como es en su serie, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Hay algo como más el Ángel de Ángel que el de Bob. Ah, ¿a poco? ¡Qué chistoso! Sí, 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 o sea, no lo había pensado, pero sí tiene razón, es diferente, lo escriben diferente, porque sí, Ángel en la serie, sí es como muy serio, pero también se avienta como que sus bromitas, es como más relajado, ¿no? Aquí todo el tiempo está tenso. Sí. Y por ejemplo, el, este, no sé, eh, quiero vincularme ahorita ya que terminamos de hablar de esto, ¿cuál sería tu capítulo favorito de la primera temporada? Pesadillas. ¿Ah, sí? ¿Cómo crees? A ver, platícanos, platícanos de ese. ¿Por qué es tu favorito? Pues para empezar, la metáfora que utilizan de, del, ese hombre malo, que fue el entrenador que golpeó al niño que está en el hospital. Sí, no manches, sí. Se me hizo súper triste, pero muy buen final. Y pues ver a Sander ahí corriendo del payaso y luego dándole un plegadazo, Buffy de vampiro. Bueno, está muy divertido este capítulo. Si a ti te escoge, o sea, si, si, si este asunto hubiera sido contigo, ¿qué se te hubiera parecido? ¿Perdad? Sí, si esto se te hubiera, o sea, si a ti te hubieran, este, presentado tu pesadilla, ¿cuál hubiera sido? Muy parecida a la de Willow. Me da terror cantar en público. ¿Ah, sí? Y fíjate que estaba yo, me quedé mucho pensando en lo que platicábamos fuera de cámaras, o no sé si fue dentro de cámaras de tu personaje favorito que era ella, pero que te identificabas un poco más con Tara. Y sí, más o menos, cuando pasa eso de, de lo de que tiene que cantar en público, sí me acordé mucho de ti por alguna razón. El pánico escénico. ¿En serio? Y fíjate que no, no lo aparentas, ¿eh? Pero es, es muy chistoso. Y pues, no, no sé, en mi caso yo creo que las, como que las cortadas, pero a mí mismo, o sea, yo puedo ver como que violencia en la pantalla o hasta violencia en la calle, he visto fracturas, he visto cosas así, y no me afecta, pero cortarme a mí mismo me pone súper mal, súper mal, y yo creo que eso hubiera sido mi pesadilla. ¿Y cuál es tu favorito? Mi favorito yo creo que sería, obviamente, el del origen, pero eso ya lo discutimos, pero creo que el de Ángel, del que se llama tal cual Ángel, es, creo que es mi favorito, ¿eh? O sea, creo que sí, digo, obviamente es Buffy, pero mis dos personajes favoritos de la serie siempre han sido Ángel y Spike. A pesar de que son como muy diferentes, pues sí me gusta mucho, y creo que me gusta un poco más Ángel que Spike, porque me identifico también con él, así como tú te identificas con Willow, yo me identifico con Ángel por, por esta onda de que conforme vas creciendo vas haciendo pendejadas, y ya las, como que ya las quieres arreglar con el tiempo, así como lo identifico con Ángel, ¿no? Pero, este, sí, ese capítulo me parece muy bueno porque descubrimos que empieza el amor imposible, ¿no? Descubrimos que es vampiro. Y también, este, sabemos que está muy vinculada a darle a Ángel. Sí, no manches, no, no, no. O sea, cuando vi ese capítulo, se me vinieron tantas cosas a la mente que, que en mi mente, todo se explicaba en ese capítulo, pero no es así. Era, es más adelante cuando explican el origen de Ángel, ¿verdad? Sí, ahí solo dan como la primicia de que, hola, Ángelito. Y de que ella lo creó, ¿no? O sea, para mí eso fue así como fuertísimo porque, este, pues, no, no, no sé, o sea, digo, ya voy a contar, este, intimidades, pero casi siempre mis, mis novias en la época de la prepa eran más grandes que yo. Y entonces, esta, esta analogía de que yo te hice y todo eso, yo cuando le echaba. ¿Por cientos de años? Sí, por cientos de años, no, 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 no. No, uno o dos años más grande que yo, pero la prepa es, es un abismo, eso, ¿no? O sea, siempre, siempre las mujeres en la prepa saben más que nosotros, los hombres. Y sí, pues, sí, yo, mis novias eran más grandes que yo, y sabían más que yo. Y sí pudieron haberme echado esa analogía de yo te creé. Y sí, cuando volví a hacer, me dio como mucha risa, pero sí, me acordé de cosas así de la prepa. Y no sé, hablando de la prepa, no sé, no sé si sea tu caso, ahora que ya estás en la universidad, pero yo creo que sí, una de mis frustraciones grandes de la vida es no haber estudiado en una escuela como la de Bofi. O sea, yo siempre quise estudiar en una escuela así, ¿tú no? ¿Llena de acción y alumnos muertos? Sí, claro, no, 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 y con el, con la biblioteca enorme, y con la, sí, 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 o sea, y con el equipo de americano, el equipo de porristas, todo ese tipo de ondas, así como muy estadounidenses. Yo desde que poquito las veía y decía, no manches, qué chido de hacer estudiar así. Y pues no, creo que es de mis frustraciones, porque no se me cumplió. ¿A ti también te hubiera gustado o estás a gusto? Sí, también la universidad, de eso de vivir en el campo, se me hace muy chido. Sí, no manches, sí, 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 también creo que es como una buena, como una buena, bueno, no sé, como una utopía, ¿no? Que aquí, pues creo que, no sé cómo es en Guadalajara, pero aquí, pues que ciudad universitaria de la UNAM, que es como la más grande de todas, no tiene dormitorios. Y entonces así como que sí digo, pues qué chapa, ¿no? O sea, es como la parte chida. Sí, acá también igual, no, no se puede. Sí, qué horror, ¿verdad? Qué feo que la televisión te presente cosas que se te antojan tanto. Y bueno, en este capítulo que hablábamos de Ángel, pues también vemos esta onda de que, pues, creo que Giles y Ángel, pues nunca se caen bien, ¿no? O sea, ni desde el principio, ni nunca en la vida, ¿no? O ya desde ahí se planteaba esta onda, ¿no? Así es, y más en la segunda temporada con lo que pasa con Ángel. Sí, no, no manches, ya lo comentaremos en su momento, pero sí, este, ahí hay mucha tensión, porque a fin de cuentas, a pesar de que Giles aparenta más edad, pues Ángel es más viejo y sabe más cosas, ¿no? Y entonces ese choque de conocimientos es como muy, muy raro, ¿no? Como muy incómodo, o sea, hasta, no sé si a ti te pasa, pero yo ya como espectador, hasta me sentía como en esas fiestas que te invitan y los anfitriones van a pelear, y tú así de, ah, bueno, pues ya me voy, ¿no? Sí, yo creo que es parte de Giles siendo como la figura paterna de Buffy, más que su papá, de hecho. Entonces, también por eso puede ser que nos lleven muy bien. Ah, por cierto, ahorita que mencionas a su papá, esta interacción que Buffy tiene, está como esta pesadilla donde su papá, pues la manda como a la goma, ¿qué te pareció? Pues son todas las inseguridades de Buffy, es lo que cree que piensan de ella. Sí, ¿verdad? Y a mí se me hizo muy fuerte, o sea, se me hizo fuerte la primera vez que lo vi, y se me hizo fuerte ahora que lo volví a ver, y vaya, sé que estamos hablando de una serie de adolescentes, de una serie, pues ya noventera, pero me pareció muy alto el rango de actuación de Sala Michelle Gellar en esta, particularmente en esa escena, ¿no? Porque sí se ve hasta como que le rompe su corazoncito. No sé si se haya identificado o algo así. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, yo lo he comentado mucho con amigos que les gusta también el cine y cosas así que yo creo que aquí en México la gente que obtiene los papeles es porque están de moda o porque ellos pagan por tener los papeles o cositas así. Pero en Estados Unidos el casting es algo muy serio y como que siempre creo que los personajes que contratan es porque se parecen a los actores. y entonces sí, ¿verdad que sí? Sí, cada personaje tiene algo del actor. Por algo le dan ese papel. Ah, exacto. Y sí siento que Sala Michelle Gellar en la vida real es así, como muy ruda por afuera, pero por dentro tiene su corazoncito, ¿no? Probablemente. Y precisamente estaba yo viendo en su Twitter que ahora que fue lo de la vacunación en Estados Unidos dice que ella tiene horror, horror a las agujas. Y a mí esta se me hizo como raro, ¿no? Que una mujer tan ruda le tenga miedo a las agujas porque hasta donde tengo entendido ella es campeona de taekwondo, ¿no? Sí. Y que me salga con que le tiene miedo a las agujas y se me hizo como muy extraño. ¿Qué te parece el brinco entre los papás de la Buffy de la película a estos papás? Porque estoy notando que son muy diferentes. Sí. Pues son muy despreocupados los de la película. No les interesa para nada a Buffy. Y en cambio acá Joyce es como súper protectora por lo mismo de que ya ha tenido problemas y no quiere que la vuelvan a expulsar. Pero pues se me hace mejor los de la serie. Sí, no manches. Y aparte tiene como más profundidad con eso del divorcio, ¿no? Sí, porque sí en la película son como muy bobos pero así ya están las de que ya están separados y que pues Joyce hace todo lo posible porque Buffy tenga como una adolescencia tranquila pero pues no lo puede lograr de ninguna manera, ¿no? Aunque ella quisiera y aunque Buffy también quisiera pues no. Y vaya, con esto me quiero vincular para el final de temporada que, fíjole, no sé cómo ponerlo porque hasta creo, ahora que lo volví a ver que también me dio es un remake de la película, ¿no? Pues sí, tiene... Sí, sí se ve algo basado en eso. No sé. O sea, es que digo, no estoy diciendo que sea igualito, igualito, igualito. Pero tiene varias cosas que ahorita las comentaré. Antes de esto te quisiera preguntar en el rango de todos los villanos de todas las temporadas de Buffy ¿en qué lugar pones a The Master? A ver, si son siete yo lo pondría en el quinto lugar. ¿Muy abajo? Sí, más o menos. No tiene mucha relevancia. ¿Y por qué lo pondrías así como en lugar tan bajo? Pues no sé, hay mucho mejor enemigos a lo largo de las temporadas. Y en último lugar, perdón, ya me entró la curiosidad. Adam. No me gusta. Ah, claro. Yo creo que yo también. Adam y... Y pues los... Bueno, perdón si no lo has visto pero también los morros estos que matan a Tara se me hicieron así como... Sí, esos son mis penúltimos. ¿Cómo es positivo? Sí, sí, sí. Y bueno, es que te pregunto esto porque ya lo habíamos comentado en el video anterior que The Master es como un homenaje a Nosferatu. Y cuando sale la serie y yo pues sí la veía religiosamente cada martes en Fox pues me esperaba que The Master y Buffy se enfrentaran más veces, ¿no? Y entonces, ¿verdad que sí? Sí. Aparte lo del consagrado y eso se me hace como inútil. Ajá, exacto. Porque no lleva a ningún lugar, ¿no? Y entonces yo me sentí como cuando veía Power Rangers que los villanos nada más mandaban a otros villanos para hacer su chamba y ellos nunca se enfrentaban, ¿no? Ajá. Y entonces sí creo que el final de temporada es muy bueno por todo menos por el villano. Creo que el villano se queda como muy planito, ¿no? Sí, lo único que me gusta es que haya dejado huesos no como los otros vampiros. Claro. Sí, sí, sí. Y hasta como que se ven como viejos, ¿no? Ya como amarillentos. Fíjate que, bueno, esto no tiene nada que ver con la historia pero quería como comentarlo. Yo tengo esta edición que fue la primera que salió en DVD y que, por cierto, cuando salió yo me acuerdo que fue un ruidazo porque en ese entonces no sacaban series completas en DVD. Ahora es como muy común que salgan. Bueno, ya ni tan común porque ahora ya están todas en Netflix, ¿no? Pero antes era todo un suceso que saliera una serie completa en DVD y entonces Buffy fue como la de las primeras y fue carísima. Me acuerdo que estaba carísima este set pero yo lo compré ya tiempo después cuando bajó de precio y tuve que hacer una adaptación porque era una caja por disco y entonces lo que hice fue como que ponerle una caja triple mejor, ¿no? Para evitarme el que me robara mucho espacio. Pero bueno, regreso. Dime, dime, dime. Yo siempre he tenido la duda porque pues yo no estuve en ese tiempo. ¿Vos aquí sí fue así como un gran boom aquí en México? Fíjate que justo estaba yo tratando de acordarme de eso pero no un boom así como Friends no así como este que otra serie no sé qué te pudiera decir así de noventera. O sea, era como de nicho. O sea, sí había mucha juventud que la veía pero éramos pocos los que llegábamos y la comentábamos en la escuela, ¿sabes? O sea, como que ay, ¿viste lo que pasó en Buffy? O por ejemplo, sí recuerdo como mucho escándalo cuando se separaron las series, ¿no? Oye, pero ¿cómo van a ser dos series? ¿Cómo las vamos a seguir? ¿Y si las va a traer Fox? O sea, sí fue como esa onda y ya la comentaremos en su momento pero sí, sí tenía como un nicho porque te digo que la película la pasaban mucho en el 7 y este y la serie pues cuando la trajo Fox sí la trajeron con bombo y platillo y sí mucha gente la vimos en ese momento la bronca que para mí fue como un híjole, no ahorita no joven y para muchos también era el doblaje no sé si tú te las aventaste en inglés o en español No, nunca he visto doblada Es horrible, horrible el doblaje porque eran de esas primeras veces que se encargaban los doblajes en Estados Unidos para que sonaran como latinos y entonces es muy malo a mí no me gusta nada y en Fox se transmitían el capítulo del martes que era el nuevo en inglés y el domingo te transmitían el doblado en español No, entonces iba muy a la par Muy a la par muy a la par sí, no, no, no y entonces eso me hace creer que sí había mucho boom de Buffy aquí en México Ajá Y bueno y el cómic que yo cuando vi que llegó el cómic a México pues fue cuando yo me di cuenta que dije no manches pues sí está pegando porque sí de repente sí tenía yo también mis amigos y amigas con las que yo hablaba de Buffy pero insisto no era Friends o sea no era así como la serie de la que todos nos hablaban o Sex and the City ya después y sí, no sé si si eso responde tu duda Sí y eso que dices del doblaje digo no es tema aún ¿verdad? Pero es lo que ha hecho a mucha gente odiar el capítulo musical todos dicen que es horrible y cómo no si lo ven en español Sí, claro no manches o sea yo yo pues ahora que empecé a hablar contigo me aboqué a buscar a ver si había clips en Spotify y si está el título y si está en inglés pero busqué así en YouTube y si está esto que tú dices los videos en español y suena horrible horrible y mira yo 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 este pues a mí me encanta el cine ya lo habíamos comentado aquí en el canal y contigo y hay gente que en México dice que no le gustan los musicales que se les hace cine pendejo y bla 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 el teatro también entonces yo he entendido que a esa gente no le recomiendo ese episodio y ya en su momento lo hablaremos pero a mí se me hace un gran 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 episodio sobre todo por las cosas que se dicen que se empiezan a tirar muy revelador si no 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 ya en su momento lo analizaremos igual ya está yo creo que ese va a ser un solo video no ese puro capítulo me parece perfecto y bueno regresando al final de temporada pues también como bien dijiste hace rato y me gustó mucho esta palabra que usaste es como muy revelador el final y creo que de sopetón te sueltan varios golpes como esta onda de que pues es la primera vez que vemos a Willow asustada tú que sentiste con eso con tu personaje favorito si su carita y o sea tú sentiste algo al ver eso o sea al ver a tu personaje favorito así como tan débil si yo sufro cuando Willow sufre la verdad y es que es que vaya no me había quedado claro y a lo mejor si eso es lo bueno de este capítulo no hay un capítulo aquí en la primera temporada que se me hace muy 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 bueno que es el de el del demonio que invocan escaneando al Moloch ajá y entonces te dan a entender que pues sí cualquier cosa puede invocar un demonio y aparte introducen cosas como la computadora como el escáner como cosas modernas para que un demonio llegue porque tiene que llegar ¿no? y entonces hay Willow como que pues hace lo que puede y mis calendars le ayuda y ya se le ayuda y todo ese tipo de cuestiones pero a la hora de que con Cordelia abre la puerta y ve a sus compañeros ya muertos dice esto es algo que no me imaginé porque yo creo que en la mente de los personajes hasta ese momento todo era como jugar a Scooby-Doo ¿no? hasta ellos mismos lo dicen típico de Willow que hace las cosas y luego anda llorando y hasta vemos a Cordelia a ser parte de todo eso ¿no? que es ahí también como que medio irla mezclando y que no sé si tú opinas lo mismo yo siento que Cordelia es como el capricho de Josh Whedon de meter a la Buffy de la película y que siga ahí vigente sí son muy parecidas y ahora que hablamos de caprichos de Josh Whedon tampoco me acordaba hasta ahora que volví a ver la serie de nuevo y particularmente el final que Buffy vuelve a usar vestido blanco con una chamarra de cuero encima igual que la película ¿te gusta ese look? sí me encanta es icónico sí no manches y hasta me hizo acordar que bueno obviamente pues también ya lo hemos platicado en el canal y no me acuerdo si ya te lo había platicado a ti que yo me dedico a la fotografía y desde ese entonces me ha gustado mucho tomar fotos o sea desde la prepa me gustaba mucho entonces yo les decía a mis amigas oye a ver y que la chingada y a ver si hacemos unas fotos tú con un vestido así como de los 15 años y con una chamarra de cuero y yo creo que sí el 80% de mis amigas me mandó a la verga ¿no? me dijo no mames ¿cómo voy a hacer ese look? que la chingada y que bla 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 y ahora que lo volví a ver ya hasta se me antojó volver a hacer unas fotos así obviamente ya más pro ¿no? pero sí dije qué buen look pero en ese entonces como que a las chavas no les convencía tanto ¿no? y a mí también me gusta mucho mucho el look y se me hace que que representa perfectamente a Buffy ¿no? o sea si hubiera un uniforme de superhéroe de Buffy yo creo que sería ese ¿no? sí de hecho para los Funkos que sacaron de 25 años ese es el look que le pusieron ¿ah sí? pues y su ballesta no manches fíjate que a mí los Funkos no me desagradan pero tampoco soy como muy fan y sí sé que los de Buffy son como muy cotizados y como muy caros pero nunca les había puesto atención y no me había fijado en eso y qué chido ¿no? o sea no sé si en las figuras de acciones también salió con ese look ¿no verdad? no que yo recuerde y es como muy cagado porque sí o sea yo ahora que la volví a ver dije no no manches se ve que es como como capricho de Joss Whedon y le sale chido pero ahora en vez de usar la la chamarra de Pike no sé si de ella trae la propia o trae la de Ángel porque ella se ve como muy corta sí ¿verdad? nada más que ella como que la cortó sí sí no manches no 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 y entonces me di cuenta que pues le siguió como echando muchas ganas y obviamente aquí ya no hay como ya no podemos ver el baile como en la película probablemente por falta de presupuesto porque sí empiezo a notar que al final de la serie ya se les estaba acabando el presupuesto y ya hacen muchas filmaciones por ejemplo en la casa o en salón o sea ya no salen tanto a la calle como los primeros ¿no? sí y vaya ¿se te hace como un final concluyente? sí es bueno y aparte es la primera vez porque hay varias que vemos morir a Buffy también me acordé de eso o sea ¿cuántas serán en total tres? ajá oficiales solo dos pero cuando Cordelia está en el episodio del deseo también la matan pero pues eso no es canon digamos claro bueno sí sí tienes toda la razón y entonces sí como como que ay sí también yo justo eso pensé cuando lo estaba viendo y pues podemos ver también que que pues Ángel se preocupa por ella ¿no? desde ahí o sea que no es así como que nada más o la quiero seducir o quiero salir con ella o quiero tomar su sangre sino que realmente le importa ¿no? y nos estamos yendo por lo menos 11 13 años antes de Twilight no sé sí ¿no? Twilight fue como 2008 yo creo que sí ah bueno aprovecho para preguntarte ¿qué opinas tú de Twilight? pues mucha gente le tiene así como muchísimo odio yo sí las vi no soy así como súper fan pero pues tampoco las detesto fíjate que que pues obviamente la gente que veía Buffy en ese entonces eh pues odió Twilight o sea si dijo que es una basura y que bla 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 los verdaderos vampiros exacto ¿no? y como dices tú a mí no me parece tan mala o sea si hay cosas que yo le hubiera cambiado obviamente pero porque soy hombre y entonces a lo mejor para las mujeres sí tiene como un poco de sentido el que Edward Colin brille en vez de quemarse por el sol no sé o sea no quiero aventurarme ¿no? a decir cosas que no puedo que no tengo competencia ¿no? pero a mí tampoco se me hizo tan mala y es más extraño como todo ese 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 spotlight esa luz que tenían los vampiros en ese entonces porque ahorita ya pues los zombies son los que gobiernan ahora ¿no? y ya no no hay tanto vampiro en la en las pantallas y sí como que había muchas analogías y muchas comparaciones con Buffy sobre todo la relación de Edward y Bella con Ángel y Buffy ¿no? pero yo creo que hasta para empezar en personalidades ninguno tiene que ver con otro pues yo digo que Edward sí se parece un poco a Ángel pero Bella no es para nada como Bob no verdad es como más más boba como más como más inútil ah bueno sí para empezar más inútil y ok nada más así como para redondear ahorita que dijiste inútil obviamente se ve que Sarah Michelle Gellar participa en muchas de las escenas de acción o sea sí se ve que es ella la que suelta las patadas sí se ve que es ella la que hace los brincos sí como que y eso le aporta mucho mucho a la a la serie pero también medio me queda de ver que no se avienta un buen tiro con Demaster al final no sé si a ti te pasó yo llegué a leer o escuchar que de tantas escenas de acción que ella hacía le recomendaron dejar la serie por un tiempo porque si se la estimaba ¿cómo crees? no sé si en ese tiempo no había así como mucho presupuesto para un doble obviamente había doble pero pues tal vez por eso no es como una gran batalla y yo creo que eso y te iba a preguntar también hace hace rato con lo que estaba yo preparando el video no sé si todas las escenas de Demaster durante la serie las grabaron en una sola sentada porque pues obviamente yo creo que pelear con ese maquillaje no creo que sea tan fácil ¿verdad? sí probablemente lo hicieron en pocas sesiones y aparte se me hace que en el último capítulo ya era otro maquillista porque hasta se ve como más malo ¿no? se le ven como más las acciones así como como arrugadas no sé como que sí es tu tiempo de brillar amigo y sí porque no vas a volver a salir hasta como en cuatro temporadas ¿no? y vaya este algo más que quieras decir de esta primera temporada mi querida Rubi pues creo que no ¿no? muy bien algo así que te haya chocado que hayas dicho ay esto qué pendejada y no sé cómo se les ocurrió como que el de las llenas me causa conflicto no sé que se que hayan comido gente que se hayan comido al director que quería Bobby uy sí es cierto bueno pero también ahí empezamos otra tradición de las series de Bobby que los directores nunca duran ¿verdad? sí y aparte que Josh no tiene miedo de matar personajes importantes sí es cierto sí 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 fíjate que 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 ese capítulo de las llenas no no es o sea sí 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 lo tolero sí me gusta y todo eso pero también como que me me provoca algo o sea como que sí sí es como como incómodo ¿no? a mí por ejemplo nunca se me hubiera ocurrido una idea así ¿no? de una posesión animal ni nada de eso y sí es como raro ya recordé algo que me molesta supongo que porque pensaban que la serie iba a tomar otro pues otro rumbo varios capítulos se quedan así como como volveremos ¿no? como el de la maestra que se quedan ahí los huevos en el de la bruja que la bruja está atrapada en el trofeo en el de la chica invisible que hay una escuela de invisibles dije algún día van a llegar y van a darle duro a Boffy y nunca pasa sí no creo creo que sí y no 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 lo había pensado hasta ahora que lo mencionas sí es cierto muchas de esas ideas ya no se retomaron y eso es lo que también quería comentar hace rato ese capítulo de la bruja se me hace tan bueno tan bueno porque justo cuando piensas que ya sabes lo que va a pasar no pasa exacto en muchas series no saben hacer eso exacto y cuando crees que ya sabes que va a volver a pasar te la vuelven a cambiar de hecho lo vimos desde el primer capítulo así en la primera escena cuando está está Darla con el muchacho que se ve todo sospechoso en la escuela y dices pobre morra ya valió sí no man sí 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 y vaya pues al parecer ahora que mencionas a Darla al parecer Darla muere en esta temporada pero pues sabemos que no es verdad ya lo habíamos comentado en el video del origen que pues la gente le escribe mucho a Fox y a Josh Whedon diciendo que es un gran personaje y por eso la regresa ya para el siguiente video les hablaremos más porque pues se expanden mucho los vampiros en la segunda temporada que dicho sea de paso ya lo mencionaré también creo que es mi favorita creo que es la que más más me gusta y este y pero es más larga así que por lo cual yo creo que la dividiremos en mitad y mitad porque sí también ya no me acordaba que la primera temporada nada más son tres discos y a partir de la segunda son seis discos estamos hablando de alrededor de veinticuatro veintiocho capítulos ¿no? veintidós el primero tiene doce y ya de ahí en adelante todas tienen veintidós ¿qué piensas tú de eso? ¿te gustan las series cortas o largas? pues depende de qué tan buenas estén ¿no? a mí Buffy se me hace muy bien del largo que está y es que lo comento porque como bien decías hace rato a mí la temporada de Adam se me hace muy pesada muy pesada sí tiene muy buenos capítulos pero son pocos sí ya lo hablaremos en su momento y pues yo nada más así para concluir esta primera temporada pues sí como comenté hace rato yo no me la perdía religiosamente cada martes en Fox sí sí redescubrirla en DVD cuando la compré por primera vez fue muy agradable poderla ver de nuevo con subtítulos y con las voces originales pero ahora que la volví a ver ya en mi pantalla de televisión pantalla plana se ve re fea no manches o sea pero estaba leyendo que los Blu-rays son malísimos que no se ven bien sí la edición HD está horrible puedes ver a los dobles está súper recortada la pantalla a veces se ve en micrófono el HD no le ayuda mucho a Buffy y no manches y que la y que las tonalidades de la piel cambian ¿no? es que o sea hicieron un muy mal trabajo porque por ejemplo he visto la reedición de X-Files y está muy bonita es como verla realmente HD sí y aquí solo la escalaron creo ¿no? sí está bien fea se ve así el montón de maquillaje los vampiros y algo que tampoco bueno que también me sorprendió cuando puse el DVD ya en mi pantalla no es el formato de televisión sino si es el formato de cine y pues eso también habla de que Joss Whedon siempre quiso hacer cine ¿no? o sea él en su mente no tenía como contemplada a Buffy como una serie de televisión él estaba haciendo cine y también yo creo que por eso se ve tan bien hecha pues mi querida Ruby ¿alguna otra cosa que quieras comentar de esta primera temporada? sería todo muy bien pues muchas gracias por acompañarme otra semanita más y nos veremos pronto para la segunda temporada que de verdad es para mí mi favorita muchas gracias nos vemos la otra semana Ruby bye buenas noches gracias gracias Gracias.